Oración a San Tito Bransma Mártir y fiel trabajador en la tierra en favor de la doctrina cristiana, San Tito, evangelizador y defensor de la fe, con tu poder en el cielo, defiéndenos del enemigo. Tú que trabajaste para que el mensaje de Jesús llegara a los más oprimidos, a los que soportaron el dolor y el horror de la guerra. Bendice todos los días nuestros actos, con el fin de que estos honren y glorifiquen a Dios en la tierra y en el cielo. Te imploro desde mi fe y desde la firme creencia en nuestro Dios y Señor por mi bienestar, tanto de cuerpo como de alma. Te ruego por cada uno de mis seres amados que en la tierra han sido fuente de verdad en mi camino de conversión. Haz que en mi corazón y en mi mente siempre se haga la voluntad divina. Entrega al Padre mis dolores, mis desaciertos, mis caídas y todo aquello que de cualquier forma impide mi unión real y verdadera con el Creador. Santito Bransma, trae paz a los corazones de quienes hoy sufren. Te ruego dispongas armonía y gracia en mis actos, serenidad en mis decisiones, santidad en mi diario vivir y humildad para no ofender a mi hermano. Que por tu mediación, el amor de Dios en mi interior fluya en todo momento como torrentes de agua pura. Haz que todos los días y en cada momento y lugar, la luz del cielo y el resplandor que de lo alto recibimos, sean siempre la fiel señal de que estamos bajo la mirada permanente de un Dios bueno, sabio, omnipotente y eterno. Amén.